He ido a grabar como el jiguero alimentaba a la canaria Y lo que tarda en entrar a poner el teléfono Ya se había salido A ver si tenemos suerte Y ocurre otra vez Es que ciertas escenas difíciles de grabar Pero vamos a ver, que creo que vamos a tener suerte Está dando manzana Ya vamos a ver como era Este es pájaro de circo Se pone poco abajo, poco arriba Pues sí, se le va a dar Se le va a dar a la canaria Entonces hay que tener paciencia No le va a dar porque estoy ahí sentado Y todo el rato lo estoy viendo como le da Pero voy a poner el teléfono Una marrana se está poniendo el tío Cállate pesado, solamente se te oye a ti Sí, uy Es que vos traficaros el tío Que no calla Mira, 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 mira como le da Mira como la pisa, mira como la pisa ¿Viste como la pisa? Oye, no me da tiempo La madre lo trajo No me da tiempo Pero bueno, que la ha pisado ahora Estando en el nido, la jilguera, la canaria Estaba grabando al tiburón Me ha despistado No me da tiempo ¡Suscríbete! Bueno, enseguida que acaba este vídeo, voy a coger, voy a taparlo. Ya se empieza a levantar algo de brisa fría. ¡Suscríbete! Él va a su línea, él no para Él dice aquí estoy yo, que no para Este está comiendo por él y por ella Y ahora es como sube darle Esto es macho y hembra, ¿vale? Eso es un macho Y la otra hembra la he quitado porque resulta que la tengo ahí Porque se ha hecho daño a la patita Veo que la patita la tiene para arriba, para arriba, para arriba Pues he cogido el apartado para que esto no la molesten Que eso son a 4 o 5 días En 4 o 5 días está bien la pájara Y claro, cuando a un animal le cuesta mal Que le cuesta posarse y eso Y siempre está escondiendo la patita, la patita Y es que se ha hecho daño Y tiene una de las escamitas de la pata Se la levantó un poquito Pero eso nada, 4 o 5 días, no son más Bueno, vamos a ver si sube Fira, ahí está A ver si, sí que le va a dar, sí